¿Qué sorprendió el ministro de transporte? Y en recientes declaraciones el señor ministro de transporte Guillermo Reyes González manifestó que se viene adelantando un trabajo con los operadores aéreos y operadores turísticos para lograr reducir el impacto de los tiquetes aéreos a partir del 31 de diciembre de 2022, fecha en la que se termina el beneficio tributario del 5%. Por ahora lo que se espera es que el incremento no sea superior al 14% en el precio de los tiquetes aéreos. Por supuesto, esto con base en la inflación que deben tener en cuenta, por supuesto, y también pensando en el índice de precios al consumidor. Pero en medio de las preguntas que le hacen los periodistas al señor ministro de transporte, pues resolvió algo que nos pareció mucho más complicado todavía. Y es que afirmó que si bien no va a haber un aumento tan alto, cuando le preguntaron qué hacer para evitar que el impacto sea tan duro, respondió de la siguiente manera. Aquí está lo que ha dicho el ministro, a una visora colega, el día de ayer. Cruz, ¿qué tienen las aerolíneas en los tiquetes? ¿Como cuáles? ¿Puede hacernos una lista, por favor? Sí, pues me la pongo muy bien para arriba, pero yo supongo que reducir el personal que atiende en los counters, el personal que atiende en los aviones. ¿Usted ha visto que en el sector hoteleros también hay hoteleros? Bueno, el caso es que en las declaraciones que ha dado el señor ministro de transporte, lo que ha propuesto, lo que ha dicho, es que la idea entonces para poder minimizar el impacto que tendría en el aumento de los precios sería reducir el personal de los counters y también inclusive pensar en la hotelería como reducir el personal. Desde la oposición inmediatamente salieron a criticar la declaración del ministro, que ustedes ven la hace de manera muy desparpajada, no lo hace, pareciera por lo menos pensando lo que estaba afirmando, y resuelve él decir simplemente que se quiere despedir gente de los sistemas de counter o de los aeropuertos para que se vea compensado el aumento en la tarifa, por lo que obviamente le dieron rayos y centellas. Viene el incremento obligatorio al seguro contra accidentes de tránsito, el famoso SOAT, a partir del primero de enero. El aumento será del 11,7%, de acuerdo con una circular que se encuentra para comentarios por parte de la superintendencia financiera. Lo que se indica es que el valor final a pagar es el resultado de la suma de la tarifa máxima señalada en la instrucción primera expresada en pesos, de acuerdo con el valor del salario mínimo aplicable para el año 2023, equivalente al 52% a la ADRES, y la tasa RUD del Ministerio de Transporte. También se establece que las compañías autorizadas para expedir la póliza SOAT deberán destinar el 52,5% de los recursos para financiar las indemnizaciones por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por lesiones y el total de los costos asociados al proceso de reconocimiento y pago de dichas indemnizaciones. Así que bien incremento para el SOAT, razón por la que muchos pudieron aprovechar la cabela que vendó el gobierno Petro hace unos días.